En este video explicaremos cómo realizar un gráfico a partir de una serie de datos utilizando OpenOffice Cali. Para esto utilizaremos datos obtenidos de presión y volumen que van a ser utilizados para verificar la ley de Boyle. Luego de ingresar los datos de las dos experiencias realizadas a distinta temperatura, procedemos a elegir las columnas que queremos utilizar para realizar el gráfico. A continuación, para crearlo podemos hacerlo a partir del menú Insertar Gráfico o directamente con el ícono correspondiente en la barra superior. El tipo de gráfico elegido será el de Dispersión. En el rango de datos, por defecto está seleccionado que las series se encuentran en columnas. Para las series de datos podemos ingresar el nombre de la misma y los valores de X e Y. En este caso en el eje X colocaremos los datos de volumen. Seleccionamos Valores X y luego pintamos los datos correspondientes. De la misma forma hacemos para los valores de Y. En elementos de gráficos podemos ingresar el título del mismo y los títulos de los dos ejes. También podemos quitar la leyenda del gráfico quitando el tic en el apartado Mostrar Leyenda y también podemos quitar las cuadrículas del gráfico quitando el tic de FI, que es el único que viene por defecto. Por último, oprimimos en Finalizar y de esa forma aparecerá el gráfico. Ahora vamos a querer obtener la curva que mejor se ajusta a nuestros datos. Hacemos clic con el secundario sobre alguno de los puntos y seleccionamos Insertar Línea de Tendencia. Para la ley de Boyle, los datos se ajustan a una hipérbole equilátera, por lo que en este caso seleccionaremos Potencia. Luego hacemos clic en Mostrar Ecuación y Mostrar Coeficiente Determinado, que es el que determinará si el ajuste a la función elegida es bueno. Y por último, Aceptar y ya nos quedará dibujada la curva de mejor ajuste con su correspondiente ecuación. Ahora, para agregar la experiencia 2 en el mismo gráfico, hacemos clic con el secundario y elegimos Rango de Datos. Hacemos clic en Agregar, luego elegimos la celda que contiene el nombre de la serie. Luego ingresamos los valores de X e Y, como en la serie anterior. Hacemos clic en Aceptar y ya nos aparece la segunda experiencia en el gráfico. Para agregar la curva de mejor ajuste, hacemos clic con el secundario sobre algún ícono de la segunda experiencia y elegimos Agregar Línea de Tendencia y repetimos el procedimiento anterior. Elegimos Potencia y hacemos clic sobre Mostrar Ecuación y Mostrar Coeficiente Determinado. Hacemos clic en Aceptar y ya nos aparece la segunda curva con su correspondiente ecuación. Para evitar tener espacios en la gráfica sin utilizar, podemos modificar la escala de ambos ejes. En este caso, vamos a modificar el eje que presenta los datos de presión. Hacemos doble clic sobre alguno de los valores de la escala y en el mínimo, en lugar de 0, escribiremos 0,7 para eliminar esa parte de la gráfica que no contenía ningún dato experimental. Esto también podría hacerse para el eje que presenta los volúmenes. Ahora vamos a modificar la presentación de la ecuación de la curva de mejor ajuste y del R cuadrado. Hacemos doble clic sobre el recuadro. Elegimos la pestaña Números, luego en Categoría elegimos Número y en Opciones la cantidad de decimales, por ejemplo 4, y damos clic en Aceptar. Lo mismo hacemos para la ecuación de la segunda experiencia. También se puede modificar la cantidad de cifras de los valores que se presentan en ambas escalas. Por ejemplo, en el eje de los volúmenes, hacemos clic sobre cualquier valor de la escala, elegimos la pestaña Números, quitamos el tic en Formato Fuente y luego elegimos en la categoría Número y elegimos la cantidad de decimales, por ejemplo 2. Hacemos clic en Aceptar y ya nos quedan los datos del eje con dos cifras decimales. Por último, si queremos modificar la presentación del gráfico, podemos cambiar el tipo y color de la línea de tendencia y el tipo y color del ícono de los datos experimentales. Para la línea, hacemos doble clic sobre ella y en la pestaña Línea podemos cambiar el estilo de la misma y el color. En este caso cambiaremos el color eligiendo uno del menú desplegable. Hacemos clic en Aceptar y ya veremos el cambio realizado. Si hacemos doble clic sobre uno de los íconos, podremos cambiar el color eligiendo uno del menú, cambiar el tamaño cambiando los valores de ancho y largo. Si queremos que estos dos valores sean distintos, deberemos quitar el tic de Mantener Razón. Para cambiar el tipo de ícono, oprimimos el botón Seleccionar y dentro del menú elegimos Símbolos para elegir el de nuestra preferencia. En el rectángulo debajo de la ventana podremos ver la vista preliminar de nuestro ícono. Hacemos clic en Aceptar y ya veremos los cambios realizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!